y crees que todavía hay gente enterrada cuando vente para acá te quiero hacer como te llamas marvin que es lo que hay aquí al fondo por la arena porque quedó tapado así las casas quedaron tapadas tapadas por qué por la arena que tiró el puro fuego quedaron enterrados por toda la arena así se miraban las casas de dos niveles quedaron así como el pan entregaron de allá para atrás hay que estar medio descubiertos se las volvió a descubrir la maquinaria que excavó ¿qué comunidad era esta? Cacería San Miguel de los Lotes ¿cuántas personas vivían acá antes? como 5.000 inflación a 6.000 ¿cuántas crees que murieron? la mayoría ¿ya? sí, la mayoría ¿no te da miedo vivir acá? bien, da un poco de miedo pero como no tenemos otro lugar a donde ir estamos en nuestras casitas allá en el rodeo estoy en otro lugar donde ir a vivir y que fuera, por decirlo así, directamente así otro lugar propio en otro lado no estuvieramos aquí pero ya no tenemos en dónde ahí estamos en nuestras casitas saculaditas el volcán truena día a día día a día hace actividades de troneos duros, fuertes se tira fuego se mira donde viene el fuego para abajo ¿ve? para aquel lado aún así no te da miedo bien, da miedo como le vuelvo a repetir da miedo pero no tenemos para dónde ir a otro lugar no hay dónde ir a anclarnos con nuestras cositas ahí estamos ¿cómo se miraba el día de la erupción todo esto? ¿estuviste acá? hace pudo oscuro eso se pudo oscuro oscuro como cuando van entrando la noche de las 5, 6 de la tarde en delante que ya se ponen oscuro oscuro se ponen así por el humo que tiró eso como eso es puro fuego tenían los negros así para abajo como cuando queman en un cañal así se puso eso todo eso para abajo y bajó los oscuros hasta abajo ¿qué es lo que tú hiciste? agarrar un tanate de trapos con mi con mi familia y mi y mi y mi mujer y mis hijos y nos fuimos para Escuintla que toda la gente los que lograron huir pues salimos para Escuintla huyendo con nuestros hijos ¿sobrevivieron todos? sí ¿alguien de la familia que haya fallecido? aquí directamente allá abajo no solo aquí directamente aquí una tía y tres primas hijas de ella y el esposo de ella bueno ¿cómo ves el futuro de este lugar? ah sí directamente en la casería se destruyó y una vez se quedó y una vez desapareció ¿crees que la gente la gente que vivía aquí vive en Escuintla vivieron en otras casitas allá allá están pero no están no están directamente contentos ahí donde están porque solo la casita aquí tenía sus terrenos sus patios sus casitas donde están más grandes que donde están ¿tú crees que regrese la gente a vivir acá? porque pocas veces quieren volver a regresar porque no están acostumbrados allá al pueblo al puro calor aquí está haciendo un poco de calor pero no como allá abajo aquí tienen donde estar aquí y ir para el monte cambian el pueblo solo el pueblo ¿hace cuánto pasó el tragedio? ya tiene tres años y meses ¿después de tres años qué andas haciendo acá? y nosotros aquí vivimos y todos trabajando nosotros siempre nosotros que vivimos allá abajo trabajando vendemos vendemos negociamos mi mujer vende abajo mi suegra y yo que trabajo por mi cuenta en albaquilería y otros trabajos varios o sea aquí cultivaban que maíz café caña o qué era el cultivo más que todo café una parte del café que se destruyó de la finca esa que está al otro lado que esa finca pasaba aquí el lindero arriba hasta ahí para arriba la finca la finca San Miguel y ahí para todo el cacerío aquí describí un poco el cafetal de esa finca y un poco de la finca la reunión donde estaban las canchas de golf del hotel del hotel de la reunión allá el porvenir se llamaba aquí el porvenir está arriba y este caserío San Miguel Los Olotes después de casi tres años esto es lo que queda de San Miguel Los Olotes en la erupción del volcán de fuego antigua Guatemala Mala